Música Haciéndole esto para un cambio Haciéndole esto para intentar Tengo los planes del futuro Y yo sé lo que pasa, se pasa Estoy escuchando el mar No puedo ver tu sonrisa Hay muchas decisiones de hacer Hay que amar para vivir Un montón de pensamientos Pero no les digo en cual falta El error mejor es que yo vivo Con las mentiras blancas Es la verdad Palabras me faltan Quiero ir a la guerra Pero tengo miedo de perdidas Miro el lleno azul Y eso ve lejos de todo lo que sé Solo soy un extranjero Y tengo miedo de decepcionados Hoy no lo sé que venga Es mejor vivir contigo que sufrir Un montón de pensamientos Pero no hay destino en boba El error mejor es que yo vivo Con las mentiras blancas Es la verdad Es la verdad Palabras me faltan Cántame una canción De la experiencia Cántame una canción De lo malo con lo bueno Quiero olvidar Quiero olvidar Todo lo que pasó Un montón de pensamientos Pero no destino en la paz El error mejor es que yo vivo Con las mentiras blancas Es la verdad Que no Palabras me faltan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.